¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quería hablarles acerca de algo que en realidad me indignó, me indignó muchísimo y lo compartí en mis historias de Instagram y es acerca de una estafa que hoy por hoy la gente está cometiendo contra muchos emprendedores. Sabemos por las noticias de que más de un millón de peruanos se han quedado sin trabajo. Muchas empresas han aplicado lo que es la suspensión perfecta y yo tengo conocidos, gente que literal conozco, probablemente ustedes también, que se han quedado sin trabajo y que se la están buscando como sean. Gracias a Dios hay gente que tiene ahorita mismo el respaldo de sus padres, el respaldo en su hogar. Sin embargo, no de todos es el mismo caso. Hay mucha gente que literal ahorita no tiene para comer o tiene ahorita para comer pero no tiene para comer dentro de la próxima semana y están comenzando a vender ya sea mascarillas, por ahí termómetros, por ahí alimentos de primera necesidad, por ahí están haciendo platos de comida, en fin, entre otras cosas. Y es ahí en donde me indignó que haya gente inescrupulosa, gente deshonesta, gente que literal es ratera, gente que venga a estafar y a robarse la plata de mucha gente. Estaba pensando primero de iniciar o no este video, muchos de ustedes me lo estaban pidiendo, pero me sorprendió cuando quise buscar las imágenes para poder postearlas acá de la persona que fue estafada o casi estafada. Y cuando voy a buscar la publicación, el post que yo compartí en Facebook, la persona ya había eliminado esas capturas. Entonces, bueno, vamos a la explicación de cómo es la estafa que se está haciendo. Tú puedes estar vendiendo lo que sea, mascarillas, termómetros, lo que sea, tapabocas, esos indumentarios nuevos que están viniendo, mamelucos, lo que sea. Vamos a suponer de que una persona te consulte y te diga, ¿sabes qué? Quiero una docena, quiero 10, quiero 100, quiero mil cosas del producto que estás vendiendo. Entonces tú te dices, ah, ok, le cotizas, vamos a poner 10 mil soles. Entonces el comprador, el supuesto comprador, te dice, ya, ok, está bien, yo te voy a depositar todo, ok. Y entonces tú ves y te deposita ese dinero. Y cuando tú verificas en la cuenta del banco, de tu aplicación, de tu celular o incluso en tu misma cuenta, te sale y te figura un depósito de 10 mil soles. Entonces tú dices, ok, genial, ok, logré una venta. Pero un tiempo después, o sea, una media hora o una hora después, la persona que supuestamente te ha depositado te dice, ¿sabes qué? He tenido un pequeño error, una pequeña confusión. Ya no quiero todos los productos, quiero solamente la mitad. Por favor, devuélvele la mitad. Entonces tú asumes de que tienes los 10 mil soles en tu cuenta porque te sale como depósito. Entonces tú dices, ok, le voy a devolver 5 mil. Y esos 5 mil normalmente tú lo haces de tu plata, de tu dinero, de la cuenta que tú tienes disponible. Entonces tú se la devuelves. Entonces, ¿y qué sucede? Que esa cuenta que a ti te han depositado supuestamente figura como plata depositada más no figura como dinero disponible. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es que el estafador, porque es un estafador, es un ratero, es una persona deshonesta, lo que ha hecho es, ha depositado un cheque en blanco o un cheque sin fondos. El banco recién en 2 o en 3 días te va a decir, ¿sabes qué? Si bien cierto te han hecho un depósito, pero no hay fondos. Por tanto, esa plata no tenías. ¿Y qué pasó? Que en ese proceso de la espera, tú al estafador ya le devolviste 5 mil soles o la plata de la mitad que tú ya asumías que ya tenías en tu banco, en tu cuenta. Así que nada, gente, quiero hacer este video porque me indignó, me indignó muchísimo de que en este tiempo de la pandemia, donde mucha gente está buscándosela como sea, porque literal la gente se ha quedado sin trabajo, estén estas personas que son unos rateros, que la estén aprovechando de todas aquellas personas que están esforzándose por salir adelante. Así que nada, gente, esto es lo único que quería compartirles. No sé por qué la señorita ha borrado las imágenes, no lo sé. Probablemente le hayan dado amenazas, pero bueno, esto quería compartirles. Así que nada, gente, eso es todo. Hasta un próximo video, los quiero y cuídense.